José Cardoso no se detiene a esperar si Marco Fabián regresa o no con Chivas, pues prefiere hacer que su plantel actual logre su mejor funcionamiento. Mi cabeza no está en un refuerzo, está en mejorar el funcionamiento del equipo, y no me preocupa si llega o no alguien, eso ya lo tendrán que ver José Luis Higuera, ya Mauri Vergara. Si viene es bienvenido, si no, también, explicó el estratega en conferencia. Sobre el mal arranque que tuvo al frente del rebaño, el paraguayo explicó que las críticas no lo afectan, pese a que así está el pendiente de los programas de análisis deportivo. Hay que saber convivir con las críticas, no me afecta para nada. Sé perfectamente dónde voy, lo que quiero en la vida y lo que tengo que transmitir a mis jugadores. Veo todos los programas y, en momentos, me río apóstrofe apóstrofe punto más noticias en MSN en Chivas le abren las puertas a Marco Fabián. Video de medio tiempo Haz clic para ver el video completo y volver a reproducir video. Siguiente Tigres trabaja para volver al triunfo como visitante. El jugador felino aseguró que trabajan para volver a ganar fuera del volcán, donde solo tienen un ganado de sus últimos 12 compromisos. Medio tiempo feliz por la llegada de más latinos a UE. Se encara la legión de luchadores latinos en UE es amplia y poco a poco la empresa se ha fijado en más gladiadores de América Latina. Algo que alegra sin cara. Quien es uno de los hombres de experiencia. Medio tiempo Dan ve con buenos ojos que Tuca llegue al tria al volante felino no le quita el sueño emigrar al fútbol europeo y quiere hacerlo como Guido Pizarro. Quien cumplió su deseo jugando en un equipo importante como Sevilla. Medio tiempo Un cancelar 001 33 Configuración Desactivado HD HQ SD Lo en Chivas le abren las puertas a Marco Fabián En Chivas le abren las puertas a Marco Fabián Medio tiempo Ver más videos Compartir Compartir Tweetear Compartir Correo Que mirar Próximamente Tigres Trabaja para volver al triunfo como visitante. Medio tiempo 1 a 24 Feliz por la llegada de más latinos a UE. Sin cara Medio tiempo 2 26 Dan ve con buenos ojos que Tuca llegue al tri. Medio tiempo 1 a 32 Tigres Está por encima de muchos equipos de Europa. Dan Medio tiempo 2 18 Muy doloroso que no te marquen un gol. Marioni Medio tiempo 1 16 Medio tiempo Te invita a HitMX Medio tiempo 043 Triunfo de rayados es gracias a jugadores y afición. Alonso Medio tiempo 1 a 13 No hay impotencia por no ser titular en liga. Henry Medio tiempo 042 No estoy en mi mejor nivel. Inza Orralde Medio tiempo 058 Caixina Corrió por las calles de Torreón Medio tiempo 036 La llamada de Rafa Márquez que cambió todo. Medio tiempo 2 28 No que no. Tuca regresa al tri con el Werber. Tomorrow La Talacha Medio tiempo 3 55 Gran reto para Guido Suplir a Junino como capitán. Medio tiempo 1 55 La evolución del FIFA desde sus inicios. P Los Medio tiempo 4 43 Baseball sin frontera 27 de agosto Medio tiempo 24 Días ¿Cuáles serán los primeros planes del Tuca en el Tri? Medio tiempo 1 21 Siguiente